En este pequeño recorrido que estamos haciendo por Verona y Venecia en el corazón del Veneto salimos a recorrer y a conocer un poco como es la vida nocturna. En el norte de Italia se tiene muy presente y se valora que la noche es un lugar seguro donde cada quien puede estar en pareja, acompañado, con amigos o incluso solo. No importa mucho la edad, la noche en Italia y en particular en Verona es un lugar cálido y seguro. Las posibilidades de ocio nocturno en Verona son amplias, pero se concentran fundamentalmente en la zona del centro histórico. Más allá de las mismas son un tanto difusas. Estas zonas peatonales son destinadas exclusivamente a un uso comercial, pero a diferencia de otras ciudades, los turistas conviven con los locales. Se ve que los veroneses disfrutan de su ciudad a la par con los foráneos. Es una noche de viernes cualquiera, no hay ningún evento especial. Estamos en pandemia y en la estación invernal. Esta es la cuota normal de personas que les saben dar vida a la Verona nocturna. En la periferia del centro histórico correspondiente a la Plaza Brá, la parte externa de la arena, hay una zona de ocio mucho más tranquila que al interno de las calles peatonales, compuestas por restaurantes con terrazas calefaccionadas a la calle y bares para tomar algo tranquilo. A pesar de que la noche es bastante fría, modestos 5 grados, la cantidad de gente en la calle es importante y le proporciona cierta temperatura a la oscuridad. Como lo es de costumbre, la noche se muestra viva, pero con la clásica discreción italiana. No se siente música alguna, no hay pubs, ni nada que esté fuera de lo contenido. Más allá de lo que se piensa, Italia es un país donde no hay grandes excesos, y la llamada movida nocturna suele ser por demás apagada y discreta. No hay mucha variedad en lo referente a propuestas, cada local suele ofrecer más o menos el mismo ambiente. Sin lugar a duda, Verona, en la noche del Veneto, es uno de los lugares más movidos de toda la provincia. Sin dudas, al tratarse de un año tan particular, con la pandemia y con un turismo a media máquina, Verona logró mostrar una cara nocturna muchísimo más viva que la propia Venecia. Esta ciudad, a partir de una determinada hora, queda casi desierta. Todo suele cerrar a un mismo ritmo. Rápidamente, la acción nocturna se desvanece. Si te gustó el video sobre la noche de Verona, recuerda suscribirte, dar a la campanita, y compartir este material con personas que tengan igual o similares gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en este otro contenido que te dejo por aquí, o en un muy próximo video. Chao.